Hola a todos en este nuevo video de Maman Wheels, quiero hablarles sobre las cosas que han sido útiles en este primer mes de vida de mi hija y quiero darles algunos consejos a las mujeres que están preparando para ser mamás o que ya están esperando a sus hijos para que cuando por fin este bebecito, esta bendición llegue a la casa, estén súper preparadas. Aquí vamos, vamos a empezar con el tema de cambio de pañales que es súper importante, nos han comentado que a los bebés no les gustan mucho los pañitos fríos y sí, lo comprobé, cuando yo la limpio con pañitos fríos yo ahora se siente incómoda y no le gusta. Nosotros compramos un calentador de pañitos, acá está, me gusta, tiene una lamparita, una linterna que sirve un poquito en la noche, pero es de más que calienta de la tapa, el calor sale de la tapa, pero la verdad quisiera que el calor fuera de todo el contenedor y no solamente de la tapa, así que por ahí los dos primeros pañitos están tigres, los otros están fríos y hay ocasiones en las que tengo que usar mucho los pañitos que dos, entonces las dos primeras limpiadas muy bien y en la tercera ya empieza a llorar porque ya están fríos los pañitos. No sé si hay más marcas en el mercado o que sean diferentes, que el calor se haga de la base o todos son iguales, pero realmente este que compramos nosotros ha servido. Otra cosa súper importante que he usado es esta crema, la recomiendo el pediatra y es para los casos de pañalitis de los bebés y para los bebecitos que ya tienen pliegues porque están gorditos, en donde se pone la piel roja, se aplica un poco y es muy buena. He usado otras cremas antipañalitis y no han funcionado tan bien como esta. Me gusta mucho esta crema, tan pronto ya se le empieza a poner la colita un poquito roja, la uso y la sano muy rápido, sé que no hemos tenido complicación alguna, es muy chévere. Otra cosa respecto a la COO y el cambio de pañales antes y después es gel antibacterial. Lo uso cuando voy a cambiarle el pañal y después de cambiarle el pañal realmente lo usamos cuando alguien también viene a casa a saludarla, que se lave las manos y usa gel antibacterial porque queremos evitar que entre en contacto el virus, bacterias, gérmenes y más en este momento donde hay tantos virus, tantas enfermedades, queremos mantenerla sana en casa. Ahora, el tema del baño. Tengo dos instrumentos muy importantes y es, por ejemplo, el tema de la temperatura del agua. Mi esposo y yo somos muy contrarios en eso, para mí el agua siempre está muy fría, para él siempre está muy caliente, así que no podemos ponernos de acuerdo en la temperatura adecuada. Y elegimos este termómetro, como pueden ver, alumbra rojo cuando está muy caliente y verde cuando la temperatura está perfecta. Y es realmente certero, por decirlo así, y nos ha funcionado mucho, no es nada costoso y es bonito, atractivo y hay muchos diseños, me gusta. Ahora, en el tema del baño también tengo, un momento, mi amiga la bañera. Esta mañana, esta tina es de Feature Prize, tiene varios accesorios, empezando por esto que es como una damaquita, así que ella sí que está chiquitica, se sienta acá y no queda en el fondo y no se escurre, no tenemos ningún problema. Me gusta mucho, tiene otro accesorio que es como una sillita acá, en esta parte de abajo, para cuando ya esté más grandecita y se pueda sentar y acomodar. Ella tiene este gancho, entonces se puede colgar en el tubito de la cortina del baño y se seca, entonces no hay problema en que quede estorbando por mucho lado, por todo lado, perdón. Y tiene este, que es como una tacita con huequitos abajo, para que sea como una regadera y ella que está tan pequeñita, pues no queremos echarle mucha agua y que se sienta como que se está ahogando, entonces me gusta, realmente esta es una buena tina, me gusta mucho, la recomiendo. Por otro lado, segundo, y en el tema de la lactancia, yo soy mamá que lacta tiempo completo a demanda, uso este extractor de leche, no sé si viene ahí la marca, no es la versión más actualizada ni la mejor versión de esta marca, pero sirve para lo que tiene que servir la otra, creo que monitorea la cantidad de leche que sacas desde tu celular y es diferente, pero esta pues realmente puedes medir la intensidad de la succión y cuánto tiempo ha sacado la leche. Me gusta, lo uso un par de veces al día para asegurarme que la producción no baje o para cuando quiero dejarle leche o si tengo que llevar leche o vamos a salir de la casa y también congenre leche, estoy haciendo un pequeño banco de leche materna, se los recomiendo, es bueno, no es algo que no debas tener en casa, sí es necesario tenerlo porque no sabes en qué momento necesitas extraer un poco más de leche para que tengas segura la leche. Otra cosa súper importante, este kit es de Safety First, trae cositas básicas de limpieza para los bebés, corta uñas, limas, un termómetro muy importante, termómetro digital y trae una bombita, se las voy a mostrar, yo he puesto varias cosas acá adentro. Esta bombita es para sacar el exceso de babitas y de moquitos cuando tiene, ella está un poquito congestionada desde que salió del hospital, así que le ponemos un poquito de solución salina y eso nos ayuda mucho a sacar los moquitos. Y como les decía, acá está el corta uñas, chiquitico pero son seguros, no le echan daño en sus deditos, adiós gracias, y las limas son muy suavecitas porque sus uñas son muy muy débiles. En el tema de lactancia es este cojín. Me gusta, me gusta mucho porque tiene dos cojincitos más acá donde ella apoya la cabeza cuando está comiendo y se puede abrochar alrededor mío. Tenía en el hospital usé otro que era como una O pero no se abrochaba así, entonces se me resbalaba mucho, se salía, no me gustaba. Este sí me gusta porque siempre queda en la misma posición. Lo que no me gusta de este es el material, es telenormal y pues mi bebé a veces empieza a escupir la leche cuando está comiendo, entonces la leche se cae acá y hay que lavarlo muy seguido porque se pone que es el bacala. Pero si el material hubiera sido algo impermeable hubiera sido perfecto, me gusta mucho este, este cojincito. Otra cosa, por acá saldrá el video, por acá abajo, que tengo es la silla Greco Milestone. No es la Forever Car City, es como una versión anterior, pero es buena, igual sirve desde las 5 libras hasta no sé cuántas libras de grande, que llega más o menos hasta los 5 años. Ella la ha usado desde el principio, es muy segura, queda bien ajustada el centro, pero no es nada difícil ajustarla al carro. Y pues realmente lo más importante es que, uno, la proteja y dos, aguanta por muchos, muchos años, así que no tenemos que cambiar cada vez que ella crezca por una silla que la soporte. Como les digo, desde que salió del hospital, ha usado esa silla y ha funcionado perfecto. Ella está más grandecida, entonces ya encaja mucho mejor. Otra cosa muy, muy chévere que tenemos es este Moisés, nosotros le decimos. Moisés tiene llantitas abajo, entonces a donde yo vaya en la casa me la llevo sin ningún problema. Tiene una lucecita que sirve de linterna cuando la escucho llorar en la noche. La prendo, la veo y tiene una que otra cancioncita. Me gusta, es la base, como ellos son tan pequeñitos y tienen que dormir en una base sólida, no, sólida no, perdón, firme, es como una tabla y encima trae el conciencito que no es muy grueso y es firme y la verdad es muy segura, no hemos tenido ningún inconveniente con eso y pues también compramos una mollita para evitar que los zancudos la piquen en la noche porque en este momento hay muchos zancudos. También tengo este stroller o carrito, carriola, como le quieran llamar, lo elegimos. Parece como una camita inicialmente, como también un básine y se puede ir ajustando la altura de la silla y la inclinación, la inclinación de la silla y del asiento, perdón, y va a quedar como un coche normal. Entonces ahorita que está tan chiquitica es perfecto porque siempre va acostada, pues un poquito levantada, pero también aguanta desde que está chiquitica hasta más o menos los tres años y es maravilloso. También tengo este carrito negro que lo uso para poner todas las cosas de los pañales, pañitos, lo que les comentaba de la crema, de la antibacterial y es muy chévere porque lo puedo también llevar para todo lado en la casa si la tengo que cambiar a otro lado o para el baño, cuando la vamos a bañar simplemente traigo todo eso y ahí tiene todas sus cosas de hacer. También la pañalera, elegí esta porque es como una mochila, entonces me gusta mucho porque no me siento incómoda con las que van solamente acá a un brazo. Es muy amplia, en el bolsillo del frente tiene espacio para tres teteros, tres biberones y están recubiertos por aluminio, así que mantiene la temperatura perfecta y es muy, muy amplia, caben pañales, se ha reconvertido también en mi cartera. A este lado tiene pañitos para pañitos, así que pueden levantar esto y salen los pañitos, es muy práctica, me gusta, me gusta mucho. Y por último lo que les voy a mostrar es este cargador de bebé. Estuve buscando mucho qué cargador usar con ella porque realmente la ergonomía de bebé es muy importante. Este se llama Ergo Baby, pero pues hay algunas referencias de Ergo Baby que no son tan ergonómicas como deberían ser. Lo he probado, realmente es muy cómodo no solo para ella sino también para mí. Y en la postura de los hombros las tiras son acolchadas y es perfecto. Entonces acá se los dejo. Y por último siempre digo, pero ahora sí está la última, son estas cobijitas que son para envolverla, ya que está tan chiquitita todavía y quiere sentirse como en el vientre de mamá. Estas Swettled Blankets, perdón, estas cobijas para envolverla, las compré en Amazon también, todo lo que está acá lo he comprado en Amazon y lo pueden encontrar en el link abajo. Me gusta, las costuras han sido súper fuertes, el velcro no se ha desgastado y son diseños bonitos. Ahoritica que ya está grande tuve que comprarle más cobijas, a ella le gusta estar envuelta todavía porque todavía está pequeña, pero el material es muy bueno y calienta, no es muy caliente ni tampoco muy frío. Eso es todo lo que quería mostrarles hoy, son las cosas que he usado con mi hija hasta el momento y me han parecido útiles. Como les dije, hay algunas cosas que tienen cosas negativas, pero realmente han sido buenas para lo que lo necesitamos. Espero que les sirva el video a muchas mamis, a quienes están esperando un hijo que llegue a casa, estén listos para cuando lleguen y para que lo disfruten al 100% y no tengan que preocuparse por nada más. Gracias por ver el video, espero que le den pulgar arriba, se suscriban al canal y nos vemos en la próxima. Adiós.